¡Pinocho, hasta barros tienes! ¡No! ¡No tengo barros! ¿Bueno? Pinocho, tienes a la fiesta, ¿no? Es que voy a estudiar. ¡Usa Clearací! Clearací plus abre el poro, absorbe la grasa y seca el barrito. ¿Qué quieres? ¿Verdad, Pinocho? ¡Claro! Una piel sin barros y espinillas no es cuento, es una piel Clearací.